en vivo en vivo y el hombre tiene su cosita tiene su cosita hay que bajar en los puntos pero hay fotos que no le están pero en vivo te parece mejor que esas fotos que opinamos pero a mí me parece un hombre simpático no 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 respeto a mí a paula a ti te gusta te gusta la relación de a con paul pero también es un chico yo creo que la producción 8 propósito porque no puede ser que pongan esas fotos para hablar de eduardo a ver qué opina de hombre a hombre una voz autorizada y cómo lo ves no yo lo he visto en vivo en vivo y el hombre tiene su cosita y tiene su cosita hay que bajar en los puntos pero hay fotos que no le están pero en vivo te parece mejor que esas fotos que ha puesto la productora pero mi reina preciosa usted que creía que eso es a todos no 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 tiene al lado un hombre que no está agraciado es porque algo tendrá al igual que estos futbolistas vamos el siguiente señor director y se trata de pero recordemos que la mamá de chabelita la mamá de chabelita nos dijo que era buena gente a que creía su hija que la llevaba de viaje a los alpes suizos a los pirineos franceses la paseaba en yate entonces parte rechonchita a veces las mamás no siempre queremos un yerno lindo queremos un yerno que tenga como reina nuestra que sea respetuoso que opinas mi querido abel acá del rodney rodríguez rodney ronny cristian tú como lo ves no lo ves en persona alguna vez en algún evento pero también chabel es preciosa a mí me encanta no soy una barbie ahí pero está mal lo que dice cristiana dice que es un caballero y no puedo hablar de otro caballero yo tampoco estoy de acuerdo con cristiana y por qué momento usted me ha dicho que yo opino ha sido un hombre de la parte física bueno en realidad no quieres opinar puntualmente de él y cerrada también cristiana no lo hablo después de un hombre así oye cuando viene y cola le dices a él que eres precioso no le puede distinto porque es lo cochineo ahora lo que es verdad compañeros preciosas es que cada vez es más fuerte la versión que efectivamente los hombres feos tienen más suerte que los hombres guapos o bonitos sí o no ahí está está demasiado en arreglarse y producirse como que son más egoístas el hombre que es más así como el oso que es un hombre que es más fuerte mira lo que le pasó a michelle soy fer con el principito con el sabate el sabate de acuerda sí lo que pasa es que le gustó un hombre imponente sí claro es que yo conozco por ejemplo casos que de verdad que el novio o el esposo se arregla más que la novia se ocupa más tiempo en el baño que una misma Miguel Bayona le llegaba el hombro a la señora luego le gustan imponentes no le llegaba a los hombres me mide unos es chato también es chato también es chato como tú comprenderás pero atención vean quién viene ahora otro objeto a ver ya ahora crisis tampoco vas a opinar qué voy a opinar yo por dios cómo voy a opinar pero qué opinas sabes quién debería opinar eso ojos tienes él debería opinar en este caso sin comentarios ahí tiene que tener su platita de todas maneras descuente su platita así a ver lo bastón a ver qué opinas yo lo conozco personalmente y qué tal bien es un gran tipo una gran persona igual tiene mucha personalidad ahí está se arregla se pinta su pelito se hace unos rayitos y el físico qué peruanos ahora a un hombre le gusta que le digan que es guapo que es lindo o eso ya es secundario no estar importante me da la impresión que en los hombres no es tan importante que la guapura o sea me parece que en el hombre es más importante la personalidad así es que te parezco una personalidad arrolladora usted es un maestro me preocupa nomás que duerma usted con el perro con gallina ya no se preocupa por una cosa estamos acá usted y yo tranquila me había pasado tranquila ¿dónde vive? ¿dónde vivo? en la molina ah bueno podemos ir a cenar pero no vas a ir adentro no no pero abel tú no estás comprometido no no cambia picaflores yo me estoy faltando el respeto podemos ir a cenar oye ¿qué te pasa? ahí está tu hija tu hija tu hija dándote una lección ahora sí ¿por qué vamos? conclusiones del tema no 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 un ratito antes de concluir antes de concluir estoy histérico ¿cómo no va a estar por favor en las fotografías aquí como personaje principal ¿quién? el señor Abel el señor Abel el señor Abel si por favor ponme su foto por favor no en esa foto ahí vemos a Samahara en pantalla en esa foto tenía igualita 18 años 19 años un bebé 19 añito recién me había sacado las trenzas Abel ¿cuántos años tenías cuando estabas con Melissa Club? eh... 19, 20 yo 19... si bolo claro imagínese esa foto qué niño ahí jugaba en Brasilia ahí cuando era... ah... 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 ustedes no saben cómo... cómo tenía la mujer esa de él no saben cómo tenía ahí en esa foto era rompecorazones pelufón con la peluca ¿cómo le enamoraban la peluca? ah... no... no... él andaba siempre frondoso y la mujer siempre tenía que ver con su cabello sí claro yo me acuerdo a Abel Obatón una leyenda Abel Obatón por supuesto una tremenda figura tremendo rumores los que habían yo no me voy a atrever a contarles más pero digamos que Abel Obatón por supuesto que tiene su historia en el fútbol y con las bellezas pues sí y 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